Estamos de regreso en A Primera Hora, un programa pensado para ti. Bueno, ya estamos de vuelta en este espacio A Primera Hora, y A Primera Hora nos visita Isabel Figueroa, quien es la CEO de la revista Factor de Éxito, y que viene también a hablarnos de una importante actividad que van a estar realizando para precisamente motivar el éxito entre diversos sectores. Bienvenida, Isabel. Muchísimas gracias, Carlos. Lore, buenos días. Gracias por la oportunidad. Y sí, efectivamente, la intención es contarles que este próximo, del 10 al 12 de octubre, en el Hotel Santuari en Capcana, vamos a tener la primera expocumbre, Factor de Éxito, Liderazgo Empresarial y de Negocios. Es un evento orientado a cuatro ejes estratégicos, que es el sector energía, el sector turismo, inversiones inmobiliarias y negocios emergentes. Claro que sí. Cuéntanos un poquito de esto, del 10 al 12, ¿es en la zona este? Sí. ¿En Capcana? Correcto. Capcana. ¿Qué tiene que hacer? ¿Quién quiera ir y a quién está dirigido, sobre todo? Pues fíjate, la intención es tener un evento que le dé oportunidad de exposición, de marca y servicios a empresas que no solamente son empresas grandes de estos sectores, sino también a aquellas empresas que forman parte de la cadena de valor de lo que son estos sectores estratégicos para el país. No solamente es turismo, es también el sector energético. Sin eficiencia energética no hay turismo. Y una cosa va encadenada a la otra. Realmente es un evento espectacular para ofrecer a la audiencia asistente un menú bien variado, porque tenemos rueda de negocios, tenemos una parte de... están con exposición, tenemos un espacio de conferencia mundial. Tenemos asistente de nueve países distintos, nos visitan 15 conferencistas que son empresarios, que van a estar algunos como conferencistas, otros como panelistas, compartiendo con una audiencia no solamente también local, que en total son como 50 speakers, compartiendo en estos escenarios, abordando distintos temas dentro de estos ejes estratégicos. Temas también de liderazgo, que es un menú de verdad imperdible. Claro, cuando hablamos de factor de éxito, perdón, Carlos, factor de éxito, ¿sabes qué? Por lo general, todo lo que se vende a nivel de empresa y de conviértete en millonario, se habla del éxito. Cuando ustedes hablan de factor de éxito, ¿a qué ustedes se refieren? Pues fíjate, el nombre de nuestra empresa y de nuestra revista, que es el mismo factor de éxito, obedece justamente a ser nosotros como plataforma el factor de ese líder que quiere alcanzar el éxito, y no solamente para él, sino para sus seguidores. Luego de pandemia, se ha fortalecido el hecho de que para ser líder no es solamente tú tener las mayores capacidades, las mayores habilidades, sino que tienes que ponerte, aprender a ponerte en el lugar de los demás. Este liderazgo visionario que hoy en día estamos desarrollando y significa que para poder alcanzar y ser ese factor de éxito dentro de la audiencia a la cual impactas, pasa por un proceso donde tenemos que reconocer que se aprende todos los días, tenemos que reconocer que manejar los desafíos hoy en día depende mucho de la elección personal que hagamos con ello. Entonces, nosotros como plataforma queremos ser ese factor de éxito que esos líderes de la actualidad requieren. Así es, así es. Y en sentido general, ¿qué aspectos toca puntualmente este evento? O sea, ¿qué puede encontrarse la persona que va a participar en este evento? Muy interesante, fíjate, la invitación es a participar a la rueda de negocios que la entrada es libre, solo deben registrarse en nuestra página web. ¿Rueda de negocios? Sí. Eso, explícame porque yo estoy como, me quedo como en rueda de prensa. ¿Rueda de negocios es? Sí, una rueda de negocios es simplemente un espacio donde compartir con empresas que ofrecen... Networking. Exacto, es un networking estratégico porque está filtrado, digamos, en estos cuatro ejes estratégicos de lo cual estamos hablando. La entrada es libre, solo deben registrarse en nuestra web www.revistafactordeéxito.com y pueden acceder a las ruedas de negocios. Además de ello, está el área de exposición y también lo que les comentaba al principio, el tema de que cada día tenemos conversatorio y conferencias de muy alto nivel. Por ejemplo, el día 10 iniciamos el evento con una exposición de nuestra querida Viviana Ribeiro hablando de República Dominicana como destino de inversión. En este recorrer que tenemos con nuestra revista, que tenemos presencia en Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, obviamente acá en República Dominicana, donde ya vamos para nueve años, y para Estados Unidos en Miami, Atlanta y New York. Recientemente iniciamos también en Jamaica. Pues hemos invitado actores que han tenido presencia en nuestras ediciones, que vienen a compartir a empresarios, que vienen a compartir estrategias de liderazgo del sector de energía. Por ejemplo, tenemos la visita del director de proyectos y desarrollo de la OLADE, que es la Organización Latinoamericana de Energía, quien va a estar compartiendo en dos conversatorios junto, por ejemplo, al ministro Joel Santos de Energía, que va a estar también en uno de los conversatorios. Así que tenemos, de verdad, hemos podido reunir a mentes brillantes de distintos sectores. Por ejemplo, también nos visitan desde Chile el ingeniero Álvaro de Venegas, con una experiencia e impacto a nivel internacional bastante interesante en temas de liderazgo, en temas de transformación digital, como es el caso de un experto que también estará con nosotros, Andrés Silva Arancibia, de Chile. Está Marta Alonso Pellegrín, que es una experta en términos de lo que son las energías renovables. Pues también la experiencia del arquitecto de Water Park, de Punta Cana. En fin, hay expertos y profesionales de distintas áreas, no solamente internacionales, sino también locales que van a compartir y brindarle a la audiencia asistente un menú espectacular. Isabel, ¿cómo se registran los que quieran participar? Y sobre todo, el emprendedor que entiende que su empresa o su negocio es muy pequeño, cabe dentro de este... Por supuesto, hay opciones, hay formatos, así que toda esa información la pueden tomar de nuestra web www.revistafactordeéxito.com. Claro. ¿Dónde sale Revista Factor de Éxito? ¿Es... en dónde la puedo...? Nosotros tenemos edición impresa que se obsequia con una selección personalizada y adicional, pues la tenemos de libre acceso en nuestra web y en la plataforma donde la tenemos hospedada, que es una plataforma desarrollada por nosotros también. Claro que sí. Y aquí hay un tema. El Factor de Éxito muchas veces viene con una buena... ¿Cómo diría? Con una buena preparación financiera. ¿Esa parte ustedes la tienen contemplada? Por supuesto. De hecho, tenemos allí a Mittenicio, que es un referente del término de lo que son las fintechs en la República Dominicana. Es uno de nuestros invitados también a compartir durante el evento. En fin, como les decía, los cuatro ejes estratégicos, sector energético, sector turismo, sector inversiones inmobiliarias, por ejemplo, tenemos allí, vamos a conocer a quienes no tienen la oportunidad todavía de conocer lo que es el proyecto Larimar City, la ciudad inteligente en Punta Cana, para toda, no solamente República Dominicana, sino para el Caribe. El impacto de este proyecto es impresionante. Hemos tenido la oportunidad de conocerlo a primera mano y de verdad que es realmente un acontecimiento que todos deberíamos tener información acerca de ello. También en el caso de lo que llamamos negocios emergentes, que incluye a las fintechs, a empresas de marketing digital, donde también tenemos la presencia de Stephanie Gutiérrez, una dominicana que ha tenido mucho éxito a nivel internacional, nos acompaña también allí. En fin, ahí tenemos en el país nuevamente a Karen Montalvo, una chilena conferencista espectacular en términos de lo que son el manejo de las atenciones, de la formación de equipos de ventas. En fin, tenemos, digamos, que una diversidad de segmentos que convergen en pro de tener capacitación para aumentar la competitividad, para ampliar contactos, visibilizar conexiones que normalmente no se concentran todas en un mismo espacio como lo que estamos ofreciendo en esta oportunidad. ¿Tú sabes, Isabel, que aquí en República Dominicana, según el Ministerio de Industria de Comercio y MIPIME, que me imagino que tendrán tal vez alguna participación? Sí, sí, sí. Se habla de que el sector más amplio de generación de empleos y de dinero son las MIPIMES. Correcto. Y creo que ese es un factor de éxito, puede ser bastante atractivo para las MIPIMES, que conforma más del 65%. Sí, sí, justamente a ellos nos dirigimos, porque fíjate, para ilustrar un poco, es como tener un futuro caribeño. Las empresas que participan en esta cadena de valor del turismo, por ejemplo, o del sector energético, no tienen la oportunidad, quizás, o no es muy factible, asistir a estos eventos internacionales y darse a promover. Y aquí hace turismo interno y lo disfruta también, ¿verdad? Correcto. Entonces, la idea es, pensando en ello, pensando en esa oportunidad de visibilidad que pueden tener, sin tener que desplazarse y poderse darse a conocer, no solamente para los locales, sino también para los que nos visitan. Y sucede que muchas veces hay empresarios que requieren de productos o servicios y resulta que los tienen a la vuelta de la esquina, pero no lo saben. Sí, y ese es otro tema, el tema de los suplidores, porque muchas empresas se desgastan tratando de buscar suplidores que vayan a la medida de sus necesidades. Ahí está la rueda de negocios, donde poder, exactamente, poderlos conectar y poder aprovechar ese espacio de conexión, de compartir, y compartir no solamente esos productos y servicios, sino que esto hace validar lo que bien dice, y siempre lo comento donde tengo la oportunidad, lo que bien dice la viceministra Jacqueline Mora. República Dominicana es mucho más que sol y playa. Totalmente, totalmente. Yo quiero que invites, Isabel, a todo el público, a todos los emprendedores, empresarios y figuras vinculadas a esta necesidad. Porque a mí me parece fabuloso el tema de que se siga incentivando en territorio dominicano, como ella dice, no tenemos que irnos a una feria internacional o a una cumbre internacional. Lo podemos tener aquí de cara a perfeccionar y a mejorar las áreas del sector empresarial que muchos emprendedores tenemos y que todavía no conocemos. Factores de éxito. Así es. Y fíjate que la parte de por qué nosotros como medio de comunicación hacemos este evento. A lo largo del calendario editorial nuestro compartimos todos estos temas. Estos forman parte de las distintas ediciones que nosotros abordamos, no solamente en República Dominicana, sino también en las ediciones internacionales. Esto es como llevar en forma experiencial a nuestra audiencia lo que hacemos a nivel editorial con la revista. Lo cual le da la oportunidad a ese pequeño, a ese mediano, a ese empresario, que está dentro de esta cadena de valor, poder seguir en contacto porque muchos de ellos van a ser reflejados en nuestras páginas justo después de esto en relación a lo que es el evento. De manera de poder tener durante todo el año esa comunicación a través de la revista y no esperar hasta un próximo año de volver a conocer o saber qué más avances tiene determinada empresa. Esto permite, es como tener una especie de chat distinto, donde en sinergia con también los medios como ustedes que nos acompañan en difundir esta información y en la invitación a que participen y no dejen de tener esta oportunidad de visibilidad y de proyección de productos y servicios. Así es, agradecer. Estaba viendo la última edición de ello con Cesarina Bochamp. Así es. Estaba chequeando aquí, muy linda está la portada. Sí, sí, factor de éxito le caracteriza esa calidad. Así que agradecerte, Isabel, por acompañarnos el día de hoy, por reiterarles invitación también a todo el pueblo dominicano. Y ya saben, el del 10 al 12 de octubre, expo cumbre factor de éxito en Punta Cana. Con eso nos vamos a un pequeño compromiso comercial y en breve regresamos con más aquí en la primera hora. No se muevan. Gracias. No te despegues ni un segundo. Ya regresamos.